Donde hay coacción, no hay amor. ¿Sabías en efecto que Dios, creador de las almas, que las almas de los hombres no pueden ser constreñidas a ese efecto, sino que conviene estimularlo porque donde hay coacción no hay libertad, y donde no hay libertad, no existe justicia tampoco? ¿Quisiste, pues, que te amáramos, los que no podíamos ser salvados por la justicia, sino por el amor, pero no podíamos tampoco amarte sin que este amor procediera de ti? Así pues, Señor, como dice tu apóstol predilecto, y como también aquí hemos dicho, tú nos amaste primero y te adelantaste en el amor a todos los que te aman. Nosotros, en cambio, te amamos con el afecto amoroso que tú has depositado en nuestro interior. Por el contrario, tú eres desde siempre el más bueno y el sumo bien. Amas con un amor que es tu bondad misma, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, el cual desde el comienzo de la creación se cierne sobre las aguas, es decir, sobre las mentes fluctuantes de los hombres ofreciéndose a todos, atrayendo hacia sí a todas las cosas, inspirando, aspirando, protegiendo de lo dañino, favoreciendo lo beneficioso, uniendo a Dios con nosotros y a nosotros con Dios. San Guillermo Abad ¡Gracias!